Aquí podemos ver unas calvatias ya abiertas, maduras, y aquí hay una covencita creciendo. Hay mucho sol, el sol es bastante. ¿Veis? Esto es un setal de calvatias bien llamativas. Esta se va a hacer grande, pues como esto de aquí, crecerán, abrirán sus esporas y las azotarán. Es un setal de calvatias. Aquí tenemos otra. Aquí otra. Y eso es... La mayoría de las setas pues crecen así. El setal aquí está esa blanquita, esta esta, y quería mostrar esta especie, que cuando es así jovencita es bastante sabrosa. Se puede cortar, laminar y freír, por ejemplo. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.